hola amigos de mi canal que tal pues ya estamos hemos terminado de poner aquí los nidos a las parejitas ya tenemos todos los nidos puestos ahora voy a explicar los nidos estos interiores las ventajas que tienen los porta nidos hechos ahora esperad que hagan los nidos ya tienen los pelos puestos me gusta metérselos aquí en uno de los comederos para que tiren menos aquí a los jirgueros le tenemos también los porta nidos son diferentes que le pongo a los de los canarios el porqué ahora os voy explicando a mí a los jirgueros me gusta ponerlos de barcón porque el jirguero pues cuando hace su cortejo pues así le vale de posadero entonces para mí son más favorables los de barcón y esto para los canarios pues me gustan más porque son más higiénicos porque porque cuando tenemos ya los pichones pues bueno cuando están recién nacidas normalmente las pajaritas pues son muy son muy afeas y cada vez que hacen popó ellos mismos van limpiando pero cuando son ya más grandecitos encañonando pues sacan un poquito en el culito y siempre por la cajita cae afuera abajo del toro entonces pues qué pasa porque está más higiénico el nido siempre está más limpito mira la parejita esta ya como está esto ya mismo está en el tema que te quema pues nada dicho esto espero que os valga de consejos y un saludo y hasta el próximo vídeo bueno venga gracias